Vamos a ver cómo configurar Adobe Premiere Pro en la versión CC 2019, que ha cambiado algunas cosas respecto a las ediciones anteriores. Lo primero de todo, abrimos Premiere y aquí en la pestaña Edición hacemos clic y nos vamos a Preferencias y aquí seleccionamos Generales. Y se abrirá esta pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es determinar si al inicio queremos que se muestre la pantalla de inicio o bien que se abra el último proyecto. Yo prefiero que se muestre inicio porque si decimos abrir más reciente se abrirá el último proyecto y quizá eso no es lo que más nos interese. Si hacemos doble clic la ficha nueva se abre en su mismo lugar y si pulsamos Alt se abre en una nueva ventana. Esto hay que recordarlo para más adelante. Aquí puedo seleccionar otras opciones pero estas están bastante bien. Así que las dejaremos. Y aquí abajo vemos esta casilla que pone habilitar administración de color de visualización y que requiere aceleración de GPU. Esto es cuando tenemos una tarjeta gráfica que no es integrada, que es externa. Por ejemplo yo en este caso tengo la 1080 de NVIDIA y por lo tanto se vería muy beneficiado el sistema. Solo se debería activar cuando tenemos un monitor de referencia de gama profesional con el perfil de color DCI-P3. Es el que se utiliza en la proyección de películas de cine y así es como veríamos nosotros los colores. A continuación, aspecto. Aquí podemos determinar el brillo de la interfaz. Si lo ponemos claro, el color claro del fondo hace que la imagen se vea un pelín más oscura, al menos aparentemente. Pero eso depende de cada uno. El resto lo puedes dejar así o jugar con ello y hacer pruebas. En audio lo dejamos tal cual. Hardware de audio también. Guardado automático. El sistema guarda una versión de la edición cada 15 minutos en este caso. Lo puedo bajar, por ejemplo, lo puedo poner a 10 minutos. Pero yo la verdad es que prefiero guardar el proyecto, por ejemplo, cada 5 minutos o cada 3 minutos. O bien cuando hayamos hecho una edición comprometida, o sea difícil de reproducir. Entonces en ese caso es ir a archivo, guardar y entonces guarda el proyecto. O bien hacer control S. En captura esto lo dejamos igual. Colaboración también, superficie de control. Control de dispositivos, esto también. Gráficos. Aquí hay que asegurarse de que esté seleccionado Europa y Asia Oriental. Pero por defecto vendrá esta opción. Etiquetas, medios. Los medios los podemos dejar así porque cuando carguemos un nuevo proyecto automáticamente se ajustará a las propiedades de los medios que cargamos. Caché de medios. Este es importante. Normalmente la ubicación vendrá en C y una ruta bastante larga y es difícil de recordar. Por lo tanto es preferible examinar y seleccionar una carpeta diferente. En este caso en un disco duro distinto de C. Por ejemplo F, yo lo tengo aquí en Tato y en Premier Caché. Entonces seleccionamos esta y le damos a seleccionar carpeta. Después en la base de datos de caché de medios también haremos lo mismo. En este caso es F, Dato, Premier, base de datos de caché. Si hacemos clic en examinar aquí podemos seleccionar la carpeta. Si ya la tenemos creada. O si no, en nueva carpeta y le ponemos el nombre que más nos guste. En administración de caché de medios yo prefiero eliminar automáticamente los archivos de caché. Cada 30 días o cada 45, eso depende de cada uno. Porque si no se van acumulando y ocupan bastante espacio. No pasa nada con que se eliminen porque cuando abrimos el proyecto, por ejemplo un proyecto antiguo, se vuelven a generar otra vez. El único inconveniente es que tarda un tiempo en generarse. Pero el proyecto sigue tal como era. En memoria, aquí cuanto más RAM tengamos instalada en el ordenador, mejor. En este caso tengo 32 GB, de las cuales 25,9 están reservadas para los programas de Adobe. Me parece que Adobe recomienda 16 GB mínimo o 8, pero cuanto más tengamos mejor. En esta sección que pone optimizar procesamiento para, es preferible seleccionar rendimiento que memoria. Si tuviésemos poca memoria RAM o poca potencia del procesador, seleccionaríamos memoria. Pero en este caso es preferible rendimiento. En reproducir, esto lo podemos dejar así tal cual. Sincronizar, esto también. También en línea de tiempo, aquí podemos seleccionar la duración predeterminada de las transiciones, tanto de vídeo como de audio. Un segundo está bien. Y aquí duración predeterminada de la imagen fija. Esto es, por ejemplo, si bajamos fotografías. Si trabajamos con audiovisuales, para hacer un audiovisual, por ejemplo, la duración de las fotos debería ser entre 4 y 5 segundos. Y en recortar, esto lo dejamos tal cual. Y simplemente ahora damos a aceptar. Una vez hecha la configuración de Adobe Premiere Pro, me voy a archivo, nuevo, proyecto. Y en esta pantalla le pongo un nombre al nuevo proyecto. Por ejemplo, en este caso, prueba Premiere. Y selecciono una ubicación acorde al nombre. Le doy a examinar. Y me voy, por ejemplo, en este caso ya lo tengo configurado. F, que sería otro disco duro. Tato, vídeo, vídeos edición. Y prueba Premiere. Selecciono la carpeta y ya lo tengo aquí. Hay que recordar que ha de estar en un disco duro diferente a C. Que C, como he dicho antes, solo debería servir para instalar el sistema operativo y los programas. Y el resto debería estar en discos duros aparte. Aquí en procesador selecciono la opción aceleración por GPU de Mercury Playback. Si esta opción está en gris, significa que tenemos una tarjeta gráfica integrada que no es suficientemente potente para el programa Premiere Pro. En discos de memoria virtual, igual que el proyecto. Y ajustes de ingesta, esto sirve para generar proxys. Los proxys son archivos sustitutivos del original. Por ejemplo, cuando se trabaja en 4K, con muchos efectos, es muy posible que el programa vaya muy despacio y no nos permita hacer una edición correcta. En este caso, seleccionaríamos ingestar y aquí crear proxys. Y el formato, en ajuste preestablecido, el formato de los proxys. Que debería ser correspondiente al formato original, que sería el 4K. En este caso, 1280x720, que tiene las mismas proporciones. Lo que haría el sistema sería generar clips exactamente iguales que los originales, pero con menos resolución. Y trabajaría con esos clips. Y luego, al hacer la película, al exportar los medios, cogería los archivos originales. Si tenemos un procesador, por ejemplo, un i9 y una tarjeta gráfica 1080 o superior, probablemente esto no haría falta. Lo vamos a desactivar de momento. Y le decimos aceptar. Y ahora Premiere ya nos ha abierto este proyecto. Ahora, cargaríamos los clips de vídeo, los clips de audio, podemos empezar a editar, etcétera, etcétera. Y en cualquier momento, podemos ir a archivo, ajustes de proyecto y cambiar algunos aspectos. Como por ejemplo, la aceleración por GPU, los discos de memoria virtual, si nos hemos equivocado. Y los ajustes de ingesta, en el caso de que veamos que el proyecto es muy largo, con muchos efectos, y no podamos editar cómodamente. Le digo aceptar o cancelar. Y ya puedo empezar a trabajar con los ajustes correctos en Premiere Pro.